No sé qué debo hacer para acercarme, para mirarte y nuevamente conversarte Lo tengo claro y sé cuáles son los motivos por lo cual decidiste alejarte No te preocupes, no me pegue demasiado, pero admito que extraño pasar las tardes a tu lado Quizás hice el papel de enamorado cuando no tenía claro que yo te había gustado No soy el típico chico estereotipado, pero sí pa' defenderte ante cualquier tarao Me siento tranquilo pues al menos lo he intentado, aunque a veces recuerdo esos picos robados Seguiste tu camino y sé que tú te encuentras bien, y yo me siento bien por ti, en serio claro Aunque en nuestra pequeña historia pudimos tener, nos alejamos sin nuestro final, nunca lo sabré ya Cada vez que te siento cerca mujer, pasan muchos pensamientos al igual que el placer De rozar tus lindos labios y agarrar de tu mano, decirte al oído lo mucho que he callado Esas tardes cuando íbamos a clases, momentos divertidos como estrellas fugaces El mejor recuerdo que tengo de ti fueron esas notas cual especial detalle Sé que lo nuestro no se puede concretar, porque tomaste otro rumbo y no lo puedo evitar No te puedo obligar, te decidiste a alejar, quizás porque ya tienes a quien amar Decidido te escribí estas líneas pequeñas, para que me tengas presente en cualquier lugar En tu mente y corazón va esta canción, especial dedicación para mi prohibido amor Mirada perdida, sentimientos encontrados, casualidad de la vida Encontrar lo que no había buscado, una rosa en jardín de espinas Amor en besos volados, una puerta de salida, corazón decepcionado Está claro que eres para mi, pero ella vio en ti, lo que me tiene cegado Diría juntos para siempre, pero la muerte es el fin Hasta de un cuento que todavía no se había contado Ojos que brillan al verte, lo no está imposible Como querer encontrar la estrella que alguna vez había observado No hubo cita, pero si un frío té Quiero tomarlo, pero no estás a mi lado Tú en otros brazos, yo por la misma avenida No sigo tus pasos, pero en la misma vía Las agujas de reloj, para seguirte esperando O las uso para coser una, una miseria